No puede quedarse solo el gato Tengo aún que educarlo Luego lo recaos, mi vida es un caos Dejo el móvil diez horas cargando Luego lo perdí, nunca lo leí Me pillaste ejecutiva en Madrid Y tutorial para vivir sin saber de ti Hoy voy a decirte que no Si no me apetece vivir, no Lo sé, no es complicado Paso de edulcorado Estoy preparando limón con miel El resfriado no me deja salir a tomar un café Me pasas los apuntes de ayer Ay, se me rompió el PC ¿Quieres una segunda cita? Ay, me duele la cabeza para toda la vida Me llamarás Creo que tendré dolor intestinal Y hoy voy a decirte que no Si no me apetece, te diré no Lo sé, pero no es complicado Soy una máquina creativa Inventora de maravillas 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 Para que creas que no he podido Pero en la cama me he metido Hoy voy a decirte que no Si no me apetece, te diré no Lo sé, no es complicado Hoy voy a decirte que no Si no me apetece, te diré no No, lo sé, no es complicado Pero paso de edulcorarlo